Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces, loco? Vengo de la Europa, saco una foto con vos, loco. Bueno, pero pará que estamos en vivo, vení. Dos meses, dos meses casi y medio de Alberto. ¿Cómo lo estás viviendo? De diez, de diez. Este es el verdadero cambio. Este es el verdadero cambio. Este es el verdadero cambio. Para la gente, para la gente humilde, ¿viste? Porque todo lo que votaron a Macri, ¿viste? Gente humilde, como nosotros. Trabajadora, ¿viste? Como todos nosotros lo que vivimos hoy. Pero hay gente que se deja llevar. Se deja llevar por esto, por el otro. TN, Clarín, le comen la cabeza. Los medios, los medios. Los medios le comen la cabeza a la gente. Y no ven la realidad de toda esta gente, luchadora, trabajadora. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Vos sos la voz del pueblo. Gracias, loco. En serio, en serio. ¿Cómo es tu nombre? Carlos, Carlos. Carlos, escuchame. ¿Cuál sería el mensaje para ese sector de la sociedad que todavía sigue apoyando a Mauricio Macri? Que piensen un poquito. Que miren el bolsillo de los demás. Que miren a esos chicos. Porque, digo, tanta mal le hicieron a esa gente para no dejarle a los chicos tener un alimento en su casa, tratarlo bien, tener educación. No se apuntó. Terrible, terrible, terrible. La mentira que dijo Macri. No le voy a quitar la ayuda a nadie. Dejémonos de poder. Pobreza cero. Pobreza cero. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde quedó? 40% de pobre dejó cuando se fue? ¿De locos? Pero está loco. Está loco. Y hay gente que lo sigue apoyando. Como nosotros somos peronistas, no lo odiamos. Lo que tenemos que hacer entender a ellos. Es que miren la realidad. De todos nosotros. De todos nosotros. Totalmente. ¿Qué pasa? Vos sabés que hoy es un día muy particular, muy especial, porque cumple años la más linda del amor. Sí, la chorra. ¿Cuál la chorra? La yegua. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es el mensaje para Cristina? Dale para adelante. Todo el pueblo peronista te apoya, Cristina. Siempre. Y a Néstor, que nos cuide de arriba. Y que nunca más vuelva, Macri. Nunca más. Por favor, nunca más vuelva. Porque hiciste mierda a todo un país. Un montón de gente. Nunca más. Luchando y sobreviviendo. Todos vamos a salir adelante. Pero vos, Macri, mirá. Mirá la que te hago. Volvimos. Volvimos, loco. Volvimos. Ahora, para esa gente que... Por las redes sociales, ¿viste? Que también ahí ponen el bondi en el sub, te dicen... Te llenó la heladera, Albertito. ¿Cuál es el mensaje? Pero obvio. Pero no importa eso. ¿Sabés qué? Lo que pasa es que no tenemos que tener odio. ¿Tendés por qué ellos? Nosotros no... Hacemos excusas, pero con razón. Le decimos a la gente con razón. Porque todo esto que pasó en nuestros cuatro años, decimos con razón. Ellos... Yo te vi en la entrevista esa. Pusieron un cartel dos días. Bájenlo impuesto. Ah, terrible. Pero dale. Usa un poquito la cabeza. Sentido común, sentido común. Aparte, ¿de qué se quejan ellos? Si... Quien gane, quien gane, tenemos que laburar igual. Totalmente. ¿Qué es el dicho de ellos? Y bueno, entonces... Agarren, acepten. Nosotros nos fumamos cuatro años. De este hijo de mil putas. Con perdón de la palabra. Dale, dale. Ahora... Fúmense lo, loco. Fúmense lo. En el 2023 y elecciones. Pero... Más vale. Y ahora... Si. ¿Sabés qué? Pim, pim. Fue, loco. Fue. Carlito, muchas gracias. Te pido una foto. Dale, si. Nos sacamos. Dame que la saco yo. Dame que la saco yo. ¿Vamos? Dale. Para ahí. 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 Ahí está el sopa paraguaya. Ahí estamos. Charly. Gracias, Charly. Gracias, gracias.